Hola, buenas tardes. Me llamo María Gutiérrez Magaña para servirles. Quiero compartirles un testimonio. Mis dos hijos tienen como ocho años que murieron y desde la fecha yo no dormía. Gracias a Dios y a Leo que me dio la idea de darme masaje hacia atrás, 50 veces en mi cabeza, 50 veces en mis brazos y 50 veces en mis piernas. Gracias a Dios, ese día que hice lo que él me dijo, pude dormir. Me dormí a las 8 y desperté a las 10 de la mañana. Estoy muy agradecida con Dios y con Leo y con todos estos productos. Yo se los recomiendo, de verdad. Gracias, María.